No dejes que me quedes sin favor, si tienes corazón, enséñalo y regresa Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Pues muchas veces lo he escuchado y repetir Estas palabras que me llenan de dolor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvídalo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvídalo pasado, ya no te acuerdes Y dejes de aquel ayer Mientras yo estoy Dormida Sueño que vamos los dos juntitos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo rojo Me faltas tú Ya Ya Manita Zapatos de rojo, bordados de seda Te voy a comprar Te voy a comprar Pues es más gracioso Más linda tu paso Y será más aquí Para Wachapiarex ¡Oh! 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 Gracias por ver el video